Hace millones de años, el malvado Slash intentó robar el poder más grande del universo. ¡Tráeme las energemas! Pero un extraterrestre llamado Guardián se las confió a los dinosaurios. Debemos mantener a salvo las energemas. Mientras que Slash fue lanzado a la profundidad del espacio. Ahora, las energemas han sido encontradas y Slash regresará a combatir un equipo nuevo de héroes. ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Los Power Rangers, dino supercharges! ¡Los Power Rangers, dino supercharges! Yo, yo, Power Rangers You will rise up to the top Rangers burn up All together Power Rangers Dino Super Charge Ay no, China, Nueva York y Hawaii Tres Green Zilas más Es como Jekyll dijo Rangers Esta será la batalla más grande que hayan enfrentado Sin importar que no parezca haber esperanza Ustedes no deben rendirse No se preocupe guardián No llegamos tan lejos para rendirnos ahora Puede que sean 5 monstruos Pero les tengo noticias Tenemos 5 Megasors Rangers Síganme Juntos Debemos pelear para sobrevivir y salvar el universo Reines para siempre Guardián y yo supervisaremos las batallas desde aquí Los 5 Megasors juntos Vamos Invocar Source Ya Invocar Source Ja Contacto Invocar Source Ja Contacto Dino Impulso Dino Impulso Activar Sable Dino Super Impulso Cargador Dino Super Impulso Contacto Ja Dino Super Impulso Activado Catedral Megasors Dino Charge ¡Listo! Megasors Dino Charge ¡Fuera de Londres, asquerosidad verde! ¡Terminaste en Hawái! ¡Vamos, espino! ¡Oh, no! ¡Estoy atorado en sus tentáculos! ¡No podemos escapar! ¡Ah! ¡No podemos escapar! ¡Hay que volverse varios Zors! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Bien hecho, espino! ¡Ahora vamos por él! ¡Es momento de recombinarnos! ¡Zors, combinamos! ¡Listo para el segundo round, espino! ¡Patio! ¡Bola de Demolición! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Acabemos con él! ¡Ja! ¡Table Dinosuper Impulso! ¡Activar! ¡Dinosuperadores! ¡Contacto! ¡Table Dinosuper Impulso! ¡Boomerang Espino! ¡Final de Remolino! ¡Asombroso! ¡Señorita Morgan! ¡El Grincila de Tokio ha caído! ¡Bien hecho, Tyler! ¡Te enviaré junto con los Zords a otras batallas! ¡Estamos en camino! ¡Vámonos! ¡Ja! ¡Es muy fuerte! ¡Ataque Relámpago Tero! ¡Los ataques no son tan fuertes! ¡Entonces vamos a amplificarlos! ¡Joda! ¡Dime qué sucede en Nueva York! ¡Es muy fuerte! ¡Escudo cego! ¡Taladra Tricera! ¡Al ataque! ¡Zor para! ¡Volador de Fuego! ¡Final! ¿Qué sobrevivió? Solo hemos detenido el Grincila en Tokio. Sigan peleando. ¡El mundo depende de ustedes! ¡Me estoy quedando sin energía! ¡Necesito cargadores nuevos! ¡Señorita Morgan nos va a destruir! ¿Qué? ¡Tiler envió al Zord Anquilo! ¡Sí! ¡Lo que necesitábamos! ¡Activar Megasol Tino Charge! ¡Formación Tri Anquilo! ¡Zoros combinados! ¡Formación Tri Anquilo lista! ¡Matí Anquilo! ¡Taladra Tricera! ¡Se tranquilo! ¡Golpera Martillo! ¡Sigan! ¡Bien! No celebren tan rápido. Aún tenemos Grincilas en Inglaterra, China y Hawái por vencer. Ivan, Chase, Rayleigh. ¿Cómo van en Inglaterra? ¡Sus tentáculos! ¡No podemos liberarnos! ¿Qué pasó? ¡El Zord Espino! ¡Es momento de una combinación nueva! ¡Justo a tiempo, Sir Tyler! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! Lamento haber tardado tanto en llegar, pero pensé que tal vez necesitarían ayuda. ¡Sí que me da gusto verte! ¡Acabemos con este Manotas Verde! ¡Ja! ¡Láser Zord para! ¡Ataque en el Lampagotero! ¡Monstruo Extrinto! ¡Ya! ¡Láser Plesio! ¡Sujétate! ¿Qué es eso? ¡El Zord Pacio! ¡Zords combinados! ¡Zord Pacio! ¡Bola de Demolición! ¡Láser Plesio! ¡Ataque final! ¡Tu hijo al rescate otra vez! ¡Monstruo Extinto! ¡Vamos! ¡Tenowain necesita dinocargadores frescos! ¡Dinocargadores listos! ¡Dinocargadores contacto! ¡Genial! ¡Ahora puedo contra esta bestia! ¡Sort Titan! ¡Colosión Colosal Final! ¡Todos los Grin Silas están al fin extintos!